¡Suscríbete al canal! 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 Andá con la marca Goyo, mirá está libre 5 Ahí va, vení, vení, vení Vámonos, vámonos, vámonos Ya van, abro la cancha, abro la cancha Ya está, ya está, eh, ya está Estoy con el ojo ¡Ale! ¡Pégale el arco otra vez! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Bien! ¡Anda, anda, maestro, andá! ¡Anda, jugadora! Tranquilo, fede, fede ¡Súba! ¡Súba, túba, por una lado! ¡Vamos, vos, vos! ¡Jolo, Jolo, ahí está, me gotelo! Un gran... Escuchame... ¡Seiente acá! Escuchame... Siate cuando vamos a subir afuera, metete a la espalda vos. ¿Eh? ¡Eh! ¡Que te esté ahí! ¡Ey! 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 ¡O es! Vamos, che Por empezar, por empezar, chicho Ven, 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 ven Ven, ven, ven Tranquilo Tranquilo, ven para acá Ven, 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 ven ¡Vacu! ¡Cerrá! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Sacala por la línea! ¡Eso! ¡Ever! ¡Eso! ¡Levanta la cabeza y mira! ¡Mira de nuevo en medio! ¡Andate para la línea! ¡Martín! ¡Martín! ¡No! ¡Déparo Lenano! Bien, Juan, bien, bien Pedila, ocho, pedila Vamos, chico Lleva, llave, llave el nueve Dale, dale, rosa, dale Dale, dale, anímate, nada, tranquilo, tranquilo, claro Eso, bájale la pelota Eso, tranquilo, dale, dale, fueda Dale, chico Dale, Diego, Diego Diego Está delante de la pelota Al lado de Lía Que pasa la pelota, Juan Que pasa la pelota, giro Dale, Alexi, está parado Abri, pedila, chico Que maten, chico Ahora, ahora Dale, dale, dale Esto, eso Dale, dale, dale Dale, dale Baje la pelota Baje la pelota Bien, bien Bien, bien A ver Lo va trotando Bien, pide, bien Algo, pide Algo, pide Algo, pide Sí Grande, dale, pide Rápido Baje la pelota Baje la pelota Más Más ¡Mucha vez! ¡Mucha vez!